¿Qué tal chicos? Yo soy Persifery y ando con Melanie Baby Vamos a resonar a mexicanos convierten falta de respeto en el hermoso momento cantando a la lina nacional Oh, vamos a ver, ¿cuál será la falta? Eso es lo que quiero ver ¡Suscríbete al canal! Las sonrisas imperan la alegría, el gozo ¿Y qué les parece si escuchamos el himno nacional mexicano? ¡Suscríbete al canal! 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 Los muchachos lo siguieron cantando Y a volumen alto todavía Los felices, emocionados se colocaron en posición solemne para prepararse y cantar el himno nacional de México Pero un error técnico amenazó para empañar aquel bello momento que vivían los jóvenes campeones De repente y a mitad del himno mexicano la música dejó de sonar Yo decía, ¿por qué están volteados? Porque lo están cantando hacia la bandera de México Que es señal de respeto, ¿no? ¡Qué bonito! Le soltaron la música a la selección mexicana No dejaron el himno completo, solo una partecita Y por unos instantes todos pensábamos que ese hermoso momento Se convertiría de repente en una incómoda situación Lo que pasaría después nadie se lo esperaba El himno nacional mexicano sonó más fuerte que nunca Todo mexicano que se encontraba ahí presente aquella noche Empezó a cantar de repente y a viva voz el himno de su país ¿Pero qué es loco? Nunca he visto que ningún país haga este signo de respeto hacia su bandera Yo no sé si sea eso Es lo que me hace pensar, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo en los colegios Nos hacían cantar el himno nacional Lisando la bandera Y relativamente se cantaba viéndola Entonces aquí la bandera está hacia un lado Y ellos enseñan de respeto Me imagino que es de esa manera, ¿no? Pero está increíble porque igual no he visto como que ese énfasis en todos los sitios En cantar su himno hacia la bandera Pero está increíble, está súper bonito Luchándose fuertemente en todo el... Corríjame si no es así Corríjame si no es así, así dice El estadio, las letras del himno nacional mexicano Cuando tal vez otros podrían pensar en dejar de cantar, en hacerse pequeños, en tener vergüenza El himno mexicano sonó como nunca Incluso se terminaría escuchando aún más fuerte que cuando la música Luego ocurriría otro error Sonaría encima de los mexicanos que ya estaban cantando el himno de los Juegos Centroamericanos Cada hijo de Dios ¡Mexicano! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues bueno, y después le saltaron la música de los Juegos Centroamericanos Pero bueno, hay algún error con la... con la pista, con la música Pero incluso esto no impidió que el himno de México se sigue escuchando fuerte como nunca El orgullo y el cariño que siempre demuestra cada mexicano por su país Nuevamente había evitado que aquel momento que podría resultar muy incómodo y vergonzoso Se convirtiera en una lección de patriotismo para todos nosotros Ese precioso momento nos dio una valiosa lección Nos mostró como es en aquellos momentos más difíciles Cuando más hay que estar ahí por nuestras naciones con orgullo Sacando pecho y dejándonos todo para representar a nuestra nación No hacerse pequeño, no tener vergüenza aun cuando estamos en tierras extranjeras Sino que es en esos momentos donde hay que cantar más fuerte que nunca Como lo hicieron aquellos Mexas esa noche y nos regalaron esta valiosa lección La herida del cielo, un soldado y cada hijo de Dios El equipo, la afición, siguió cantando y los escuchamos Cuéntanos en los comentarios que piensas de todo esto Que bonito, me gustó igual Obviamente aparte que estaban celebrando que estaban ganando O sea con más énfasis tenía que meter el punche Igual es bacán porque es como que mira es una lección Me imagino que ahí no sé si ha pasado que a un país le han cortado y como que se quedó Pero es como que en realidad yo sentí como que ellos no hicieron que pasó nada Simplemente siguieron cantando y con más fuerza como que Como que no, como que si les hubiesen querido meter el pie no importó Ellos siguieron cantando no importa que les metan el pie y ellos iban a seguir para arriba Una cosa así Bueno, me gustó, me gustó Bonito que no, igual Muy bueno Así que nada mi gente ya saben Este invitados a que nos recomienden otros tipos de videos Estamos reaccionando no solo música mexicana de todo el mundo Sino un poco de todo Así que en los comentarios vamos a estar leyendo las recomendaciones que nos hagan de videos Que ustedes quieren que empecemos a reaccionar Estamos reaccionando todo así que ya saben gente Ella y yo vamos a estar leyendo los comentarios Y los que tengan más likes son los que nosotros vamos a estar considerando para reaccionarnos En las noches en vivo que transmitimos todas las noches 11, 12 horas chile Así que ya saben mi gente Yo soy Percy Fede y Atocón El Ani Baby Y no olviden suscribirse y darle like, ok?